Ya estamos de regreso aquí en el cafecito de la mañana y como cada semana contamos con la presencia de el especialista, el experto en ginecología y obstetricia, estoy hablando del doctor Abelardo Lemus. Muy buenos días doctor. Bienvenido al cafecito de la mañana de nueva cuenta y el día de hoy nos viene a tratar un tema bien importante. A ver, a todas las señoras ahí en casita se hacen su papá Nicolau, cada cuando se lo hacen y bueno, pues son las dudas que nos tiene que responder el día de hoy. Así es, el día de hoy vamos a hablar del tema de lo que es un examen del papá Nicolau. El examen del papá Nicolau no es más que una prueba bien sencilla que debe de hacerse toda mujer a partir de los 20 años, 21 años o una vez que iniciaron con su vida sexual. No es más que recoger células del cuello de la matriz con el fin de detectar células anormales. Con anormales me refiero células que con el tiempo pueden provocar un cáncer. Hay que recordar que el 90% de los cánceres del cuello de la matriz pueden ser curables si los detectamos a tiempo, como los detectamos con el examen del papá Nicolau. Entonces, ¿cada cuándo se debe realizar esta prueba ya que empezamos con nuestra vida sexual o que tenemos más de 21 años? Así es, como bien lo mencionas, si una mujer empieza ya a tener relaciones o a partir de los 21 años también, ya debe de empezar a realizarse los exámenes del papá Nicolau. Ya después de los 35 años ya cambian un poquito las cosas. Si estas mujeres, bueno, se hacen cada año, pero después de los 35 años, si estas mujeres ya tienen tres papá Nicolau consecutivos, en años consecutivos normales, se puede hacer cada tres años hasta la edad de los 65 años. Y si esta mujer tiene factores de riesgo para desarrollar cáncer, pues entonces se tiene que hacer cada año, no se puede saltar cada tres años. A ver si entendí, después de los 35 años, si hemos tenido nuestros papá Nicolau desde que empezamos nuestra relación sexual o después de los 21 años, si que no arrojó ningún resultado anormal, es cada tres años, siempre y cuando no tengamos predisposición de sufrir algún tipo de cáncer. De riesgo, exactamente. Perfecto. Espero que quede claro ese punto porque sí es algo importante. Muy bien. Y las mujeres, ¿qué debemos hacer antes de acudir a que nos realicen un papá Nicolau? Bueno, el examen del papá Nicolau es algo sencillo, rápido, un poquito molesto nada más, no debe ser doloroso. Las mujeres cuando van a realizárselo no deben de realizarse duchas vaginales, lavados, no deben de colocarse óvulos, desodorantes, cremas vaginales, dos días previos a la prueba, no debe de haber tenido relaciones un día antes de haberse realizado la prueba ni estar en su periodo menstrual, porque puede arrojar resultados negativos, puede irritar la mucosa o las células pueden salir con alguna alteración. Ok, no sería un resultado confiable, perfecto. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se realiza este examen, doctor? Bueno, esta prueba solo toma unos cuantos minutos, la paciente la vamos a recostar en la mesa de exploración, vamos a pedirle que coloque sus pies en los estribos, que son unos descansos especiales para los pies, pedirle que separe sus piernas y el médico con un espejo vaginal, que es un aparatito mecánico pequeñito, lo vamos a introducir en la vagina para poder visualizar el cuello de la matriz. Con una espatulita vamos a recoger células del cuello de la matriz y vamos a introducir también un cepillito adentro del orificio del cuello de la matriz y estas las vamos, al recoger células las vamos a poner en una laminilla de vidrio para poderse las enviar a un patólogo y que el patólogo nos reporte el resultado de estas pruebas. Ya cuando tiene usted en sus manos el resultado, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que va a arrojar este tipo de pruebas como resultado? Bueno, si las células son normales, o sea, el patólogo nos puede reportar nada más inflamación y que no hay ninguna alteración o alguna lesión precancerígena, pues no vamos a requerir ningún tratamiento. Si el patólogo nos reporta que hay bacterias o algún tipo de infección, pues ya daremos el tratamiento específico para ese tipo de alteración que encontremos, pero si se reportan células anormales, ya vamos a empezar a dar, vamos a ir un pasito más para allá, probablemente vamos a pedir una colposcopía para poder visualizar directamente la lesión, a lo mejor vamos a requerir sacar una biopsia del cuello de la matriz o incluso si ya la lesión está más avanzada, quitar la matriz. Ok, oiga doctor, y por ejemplo, hay mujeres, bueno, pues que no tienen útero, que no tienen matriz, que muchas veces a partir, ya tuvieron hijos y como tenían muchos miomas o problemas en ella, pues mejor se la retiraron. ¿Se tiene que realizar, se tiene que continuar realizando los papanicolaos? Hay que ver cuál fue el motivo por el cual se le quitó la matriz. Si se le quitó la matriz porque tuvo alguna lesión precancerígena o se le quitó la matriz ya que se le había desarrollado el cáncer, sí, sí se tiene que realizar el examen del papanicolao. Si se le retiró la matriz, como dices tú, por unos miomas o por sangrados, pues entonces a lo mejor no, ahí no se va a necesitar hacer los exámenes del papanicolao. Si el médico, el ginecólogo le retiró la matriz pero le dejó el cuello, se tiene que seguir haciendo sus exámenes del papanicolao cada año. Perfecto, pues ahí está la duda. Y también, por ejemplo, las mujeres embarazadas se deben de realizar... Se deben de realizar los exámenes del papanicolao, es parte de los exámenes que se hacen cuando una mujer está embarazada para detectar lesiones también. Perfecto, oiga, doctora, pues las dudas que nos resolvió el día de hoy son muy importantes para todas las personas que están próximas a iniciar porque hay que tenerlo como propósito también, hay que ser responsables con nuestra salud. Si vamos a iniciar con nuestra vida sexual, bueno, pues también hay que asumir las consecuencias o responsabilidades que conlleva. Súper importante que se hagan sus exámenes del papanicolao. Hay que recordar que el cáncer del cuello de la matriz se relaciona mucho con el virus del papiloma humano y es un virus que fácilmente se transmite. Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre este tema. Entonces, sí, bien, bien importante que todas las mujeres se hagan sus exámenes. Oiga, doctora, pues muchísimas gracias. Y si nos queda alguna duda o si tenemos una consulta personal que realizarla usted, ¿dónde lo podemos encontrar? Mi consultorio está ubicado en el Hospital Star Médica, es el consultorio 405. Pueden agendar una cita al 407-8696, enviarme un correo electrónico o visitar la página del Facebook. Ahí también veo los comentarios y sugerencias y preguntas que hacen. Y luego, aparte, creo que ahí vuelve a subir, ¿verdad?, su segmento para todas las señoras. Si se les pasa algún detallito de este segmento o de cualquier otro segmento, ahí están todos, todos los segmentos, ahí están en la página del Facebook. Perfecto, pues muchísimas gracias por contar con su presencia una semana más aquí en el Cafecito de la Mañana. Después de esto nos vamos a una pausa y volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.